Bueno, hablando un poco y estando en este ambiente de prácticas ya previo a la temporada invernal 2023 en la República Dominicana, Lidon Ramón Rosó, pues conversar un poco contigo de manera pues amena, verte ya, integrarte desde temprano, yo creo que bastante esperado por ti, ¿no? En este momento. Sí, no, tú sabes, un pequeño problema con mi hombro, tuve tiempito fuera de acción, por así decirlo, pero gracias a Dios estamos de vuelta y estamos estamos ready para el 100%. Yo creo que sí, que aparte de ti, de esa emoción, el público también te está esperando, estuviste en una salida bastante importante, se puede decir, sobre todo cuando están a la espera de ver cómo va esa evolución después de tu lesión, te emprestaste los tres innings contra una P y tuviste una muy buena salida. Sí, sí, gracias a Dios, como te dije, estuve trabajando todo, todo este año completo, trabajando en mi brazo, trabajando en mi físico y todo eso para, para venir preparado para ya cuando, ya cuando empezara el entrenamiento ya yo estar ready. ¿Qué estuviste haciendo en todo ese tiempo fuera de la temporada? Obviamente hablas de recuperación, pero ¿qué hace un jugador como tú, un pitcher derecho con bastante potencial en recuperación fuera de la temporada? Bueno, ¿qué te digo? Mucha terapia, tanto masaje, electrochoque y todo ese tipo de cosas. Trabajaba mi físico, ya sea corriendo, haciendo física, todo ese tipo de cosas que ayudan a uno para mantenerse en forma y no perder la forma, ya que uno está fuera de acción, uno se mantiene, ya está corriendo, como te dije, física. ¿La alimentación cómo estuvo? ¿Qué, por ejemplo, implementas tú para, o cuáles fueron esos consejos que te dieron, qué fue algo que te funcionó con respecto a la alimentación, aparte de la actividad física? Bueno, yo a lo primero estaba cogiendo uno un poquito de libra, sí, estaba cogiendo un poquito de libra, pero cuando ya yo me vi que estaba un poquito medio pesado, entonces ya empecé a bajar, duré como dos meses sin comer arroz, que tú sabes que nosotros con el arroz, pero tuve comiendo mucho vibre y fruta y me alimentaba así, sí, exacto, ya quedaba a las 8 de la noche, no cenaba, si tenía alguna almendra o alguna cosa en la casa, para así yo poder bajar la grasa de mi cuerpo y seguía trabajando para así poder bajar el peso. Hablando un poquito de eso, ¿qué es como lo más fuerte o lo más centrado que debe tener un jugador en proceso de recuperación, con una lesión como la tuya, que a veces se vuelve un poco frecuente, a pesar de que no es lo que se quiere? Pero ya cuando estás en un régimen estricto, donde debes recuperarte rápido, por ejemplo, tomas en cuenta dormirte temprano o aparte de bajarle algunos consumos de algunos alimentos, ¿qué estuviste haciendo o qué fue lo que implementaste y te quedó para seguir aportándote? Yo creo que lo principal es la alimentación, porque si tú te cuidas tu cuerpo cuando tú no estás en acción, obviamente, si tú consumes la misma porción de comida que tú comes cuando tú tengas en acción, o cuando no lo estás, tu cuerpo obviamente va a subir más de masa y te vas a poner gordo, por así decirlo. Entonces creo que eso me ayudó mucho, yo, como te dije, me implementé yo mismo mi propia dieta con mi esposa, me ayudó mucho y pude bajar de peso y eso, de verdad, me ayudó mucho con el tema de dormir, yo dormí en la tarde, después que llegaba de la práctica y en la noche, ¿cuándo me dejaban los niños también? Tengo dos niños y el grande a veces ni me dejaba dormir. Qué bueno que lo mencionas, la familia cumple un papel bastante importante, sobre todo en esos momentos donde a veces te ataca un poco la ansiedad, ¿no? De saber si voy a estar bien, de si me voy a recuperar, si voy a volver a ser el mismo de antes o mejor. ¿Cómo fue en tu caso? Fue bastante duro, porque muchas veces yo llegaba de entrenar y llegaba con dolor en el brazo y mi esposa me miraba y me veía a los ojos y me decía, ¿tú estás bien? Y yo le decía que sí, porque no quiero tampoco preocupar a ella, pero ella sabía que no. Y ella realmente también me ayudó mucho, nosotros orábamos mucho juntos y visitábamos la iglesia también, bueno, todavía lo hacemos, en verdad. Para mantener esa sincronía, entonces la parte mental y física, ¿no? Sí, es súper importante. Bastante. Sobre todo, hablando de una liga que requiere bastante fuerza, que tiene bastante premura, tú sabes, exige bastante en esta liga. ¿Cómo estuvo esa salida, retomando que te fue bastante bien? ¿Cuál fue el sentimiento y obviamente ver que dio resultado todo lo que hiciste? Sí, sí, de verdad me sentí muy bien, me siento muy bien físicamente, tanto del brazo como de mi cuerpo, como te comenté anteriormente. Trabajé bastante bien para ya cuando llegara aquí el entrenamiento y estuviera ready. Estuve ahí trabajando por tres cines, trabajando mi picheo. Gracias a Dios salió todo bien como lo esperaba y esperemos yo que sigamos así. ¿Cuál fue el comentario de los muchachos, de tus compañeros, cuando diste esa salida tan importante, a pesar de que obviamente se esperan muchas otras cosas más para el comienzo y el resto de las prácticas? Sí, varios de los muchachos se me acercaron y me dijeron, bueno, te ve bien, ya el brazo se ve que está en tono, está volviendo y yo le dije, sí, gracias a Dios ya me estoy sintiendo muy cómodo, en verdad. En el caso, por ejemplo, de los rangos, por ejemplo, hablando de Leger o de Ovalles, ¿cuál fue el acercamiento que te dijeron? El Leger, cuando yo salí de pichar me dijo que hice muy buen trabajo, Ovalles me lo encontré en el club, me dijo que me vio muy bien, que vio calidad en los picheos. Perfecto, ya hablando un poco también de todo lo que se siente en el Clubhouse, de las perspectivas, del método de trabajo, de lo que se tiene previsto para esta temporada, ¿qué pudieras decir que es lo principal que se ha estado forjando allí? Bueno, como equipo estamos unidos, ahí tú ves, entra el Clubhouse, se ve, se siente armonía en el equipo, la mayoría de los compañeros, entre nosotros nos vivimos ayudando y mantenernos siempre en una misma meta, que es ganar el campeonato. Tu última acción fue en el 2021, cuando ocurre lamentablemente esa lesión, aquí en la temporada invernal, en este estadio, fue la lesión y pues obviamente reencontrarte con este espacio, que seguramente estuviste bastante alejado, ¿cómo fue ese primer encuentro? Lo extrañaba muchísimo, bastante, es una emoción muy increíble cuando tú te subes a pichar y con tanto tiempo que yo tenía que no lo hacía, creemos que de verdad es algo emocionante para mí. Ramón, tomando en cuenta que la visibilidad que tienes en la Liga Dominicana, pues obviamente te va encaminando a futuro, a todos los logros y por supuesto el llegar nuevamente a las niñas mayores, ¿cómo va ese proceso y cuál ha sido el acercamiento? No, hasta el momento no hay ningún tipo de acercamiento, me imagino que muchos equipos o los que estén interesados, me imagino que quieren verme pichar, ver que yo esté en salud y esa es la mentalidad, seguir trabajando para mantenerme en salud, demostrar que estoy en salud, que estoy tanto físicamente y mentalmente muy bien y ya cualquier equipo que se me acerque, pues estaremos ahí para ofrecerle los servicios. A partir de lo que viviste en el momento que estuviste en Ligas Mayores, esa oportunidad en la MLB, ¿qué es eso que te quedó, que obviamente mantienes para una nueva oportunidad? La rutina, tú tienes que crear una rutina diaria para tú mantenerte por muchos años en este negocio. ¿Crees que eso es lo principal y lo utilizarías como consejo para el resto? Sí, creo que eso es lo principal en un atleta que juega a béisbol, tú tienes que tener una rutina, no tanto en el béisbol, sino en la vida en general, darte una rutina diaria para tú saber ya qué vas a hacer. ¿Con quién te gustaría que fuera el acercamiento? ¿Estás abierto a todas las opciones? No, yo estoy abierto a cualquier equipo que venga. En esta temporada que se está ya finalizando allá en los Estados Unidos, con la MLB, ¿cómo ves los dominicanos y la acción por allá? No, veo los muchachos muy bien, veo que están tan ready, tan activos ahí. ¿Mantienes contacto con alguno de los dominicanos, pitcher, por ejemplo, que comparten esa Sí, yo tenía de rumi cuando estaba ahí en Filadelfia con Christopher Sánchez, mayormente con el que más hablo, Héctor Neri, hablo muy poco con él, pero sí también hablo con él. ¿Qué te dicen? Esperamos verte por aquí, así que recuperate rápido. Sí, que me ponga ready. Incluso yo me llamó Sánchez, me llamó con unos cuantos de los muchachos ahí del equipo de Filadelfia, de Cerántolín, Suárez, Soto, y me llamaron y me estaban preguntando cómo iba del brazo y eso, y ya yo le dije. Estábamos empezando casi un entrenamiento. Estamos, estamos ready y sigan metiendo mano ahí y eso. Qué bonito se siente, ¿no? Ese compañerismo. Yo creo que es una de las cosas que sobresalen de los latinos, sobre todo, que mantenemos ese contacto, o al menos lo que vemos, porque no sabemos cómo son tanto los americanos, pero en el caso tuyo te alienta, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo veo que se preocupan, por lo menos, de que te dan una llamadita, de ver cómo tú vas, o te escriben un mensaje, cómo tú vas. Tuve varios compañeros que me preguntaban cómo iba del brazo y eso. Perfecto, pues vemos que hay bastante trabajo aquí en estas prácticas. Sí, sí, mucho. ¿Hoy cómo estuvo? ¿Hoy estuviste libre o...? No, hoy tuve una sesión de golpen que estoy ready para tirar el miércoles, si Dios lo permite. Ya lo escucharon, ready para tirar el miércoles y lo que espera entonces en esta temporada de la Liga Invernal Dominicana. Espíjate de ese público. Nada, vengan apoyando aquí al Play, que estamos activos para darle un buen espectáculo a ustedes. Ya, ya lo escucharon. Ramón Rosó, listo para esta temporada.